Andamos en la calle like I, en la disco I, cadena en los cuellos, roll en la muñeca y todo el mundo I, hago que ella diga I, pile de botellas like I, andamos en la calle en los carros tinteados frenando en los vlogues like I, quieren caminar en mi tel, y no son mi style, ya niggas go hard, we do this shit like, en el estudio haciendo pile de palos making hits like I, got your bitch in the booth, and she's doing me nice, andamos en la calle rulay, el coro lo yai, my niggas ain't talking, my niggas is clapping, my niggas don't fight fumando los blondes like I, pilas de perco like I, y pilas blanquitas that's pop in the Mali, yo probably taste even the white, mi menor es like I, we move it like I, el que no da bulto, he gon' call it a night, esto salió de la joya, y ya te ha pegado, pile de temas sonando, y pile de raperos que ya, andamos en la calle like I, en la disco I, cadena en los cuellos, roll en la muñeca y todo el mundo I, hago que ella diga I, pile de botellas like I, andamos en la calle en los carros tinteados frenando en los vlogues like I, andamos en la calle like I, en la disco I, cadena en los cuellos, roll en la muñeca y todo el mundo I, hago que ella diga I, pile de botellas like I, andamos en la calle en los carros tinteados frenando en los vlogues like I, ando en el patio like I, en PR like I, en Estados Unidos tengo to los goonies, la mami like I, pilas de bendición, blesses on blesses like I, haciendo pile de show, suenandote en Hawaii, cuando huella lo vio, ella dijo I, cuando ella lo sintió, ella dijo I, cuando ella lo sintió, ella dijo I, me gustan las sicarias que vienen se vienen después dicen bye, ella tiene que besarme la mano a papi aunque no sea su pai, en la calle like I, en la cama like I, las culonas me dan nota, los fundillos me ponen I, I, los DJ en la disco con el I, y en la calle cabeceando con el I, andamos en la calle like I, en la disco I, cadena en los cuellos, roll en la muñeca y todo el mundo I, hago que ella diga I, pile de botellas like I, andamos en la calle en los carros tinteados frenando en los bloques like I, andamos en la calle like I, en la disco I, cadena en los cuellos, roll en la muñeca y todo el mundo I, hago que ella diga I, pile de botellas like I, andamos en la calle en los carros tinteados frenando en los bloques like I, 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 DJ Ford, Zone, Jaj ją, ya nei, Mesia, pila de mala, pila de mala, pila de mala, pila de mala todo el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja!